muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo más un análisis técnico de seguimiento de este caso vamos a ver la acción de tesla como podemos ver la acción de tela está cotizando a 706 con 30 centavos de dólares es decir 26,04 dólares por encima de su anterior sesión en términos de porcentaje sería 3,83 por ciento podemos ver que lo que ha hecho hoy la acción de tesla es primero tenemos un volumen bastante bueno que ha entrado en las últimas horas y eso básicamente ha hecho que la empresa o en este caso la acción de la empresa estuviera cotizando en 706 con 30 cabe recordar que digamos que de los pisos está haciendo un buen trabajo fíjense que tenemos en este caso los pisos que lo ha hecho bastante bien ha tocado ha rebotado en ese momento podemos ver que ha rebotado y eso nos da un buen panorama de que está respetando la tendencia por lo menos de corto plazo entre otras cosas tenemos que tener en cuenta esta línea de resistencia de los 6 90 como 95 que teníamos en este caso planteada que ha sido rota y que en ese momento nos da un buen punto porque digamos que primero en principal no solamente recuperamos la media de 21 que era la media móvil que nos faltaba recuperar sino que también hemos entrado en zona por encima de los 50 puntos que eso es una señal básicamente alcista en principio que lo que podemos esperar para las próximas jornadas es decir que ya ha roto lo que sería en este caso la media de 21 y digamos que hasta este punto que sería el techo del canal tenemos aproximadamente un 10 por ciento y digamos que viene bastante bien la acción en cuanto a tendencia es decir viene en una tendencia en la cual es alcista en las cuales los mínimos son meramente ascendentes y en este caso los máximos también y tenemos una confirmación por lo menos de la recibe no está marcando en este momento compra en los 56,69 y también tenemos que tener en cuenta la línea de soporte que fue nuestra anterior línea de resistencia de los 690,95 tiene un post mercado en este momento de 707,15 es decir que se está vendiendo por fuera de la hora de mercado en ese precio básicamente un 0,12 por ciento por encima primero en principal tenemos dos cuestiones volumen digamos que está muy cerca de lo que sería la media de volumen en cuanto en este caso compra esta vela digamos de 3 por ciento de 3,83 por ciento digamos que marca un punto en el cual según el análisis chartista es decir es una vela envolvente totalmente envolvente con respecto a las anteriores y digamos que cubrió una baja prácticamente una baja de casi dos velas no y digamos que ésta fue un punto de pivot en este caso si lo podemos ver en esta zona que podría haber sido una vela martillo si la podemos ver quizás le faltaría un poco más de mecha para hacer una vela martillo pero digamos que marcó un punto de inflexión en este caso marcó un mínimo digamos que empezó a en este caso ser los máximos ascendente básicamente estamos situando en una zona de resistencia que estamos poniendo en esa zona que sería 724,70 y digamos que hasta el momento si nos dio la señal de entrada en lo que sería de recibe y en lo que sería volumen también porque digamos que el volumen ha hecho crecer bastante el precio el día de hoy solamente en una sola vela pero bueno quizás mañana quizás mañana quizás si esto fue así si cruzó los 50 puntos lo más probable que quiera ir a buscar esta zona de resistencia los 724,70 qué otra cosa tenemos la tendencia bastante bien definida vamos a ver un poco en cierta forma venimos acuérdense que venimos de un patrón abc correctivo en la cual se hizo un triángulo alcista en esta zona si los que no se acuerdan lo que estamos analizando venía de un patrón digamos de un banderín en la cual acá lo vamos a situar fíjense cómo rompió este banderín y luego empezó a hacer digamos una tendencia alcista y digamos que siempre que se rompe un baterín lo más probable que tengamos mucha fuerza alcista luego de romperlo no se había apoyado vamos a ver lo que se había apoyado en lo que sería el techo del banderín en su momento fíjense que nosotros marcamos acá este techo era una señal también de entrada y digamos que los que aprovecharon esa entrada han hecho aproximadamente un 15 por ciento luego bajo hizo un piso respeto bastante bien lo que sería el piso de la tendencia y luego empezó digamos que la vela de hoy marcó como dijimos hoy un punto de pivot bastante importante digamos que rompiendo lo que sería este caso la media de 21 y digamos que también si lo vemos a términos general también tiene ganada la media de 60 recibe marcando lo que sería los 56,09 marcando lo que sería compra una situación bastante buena porque nos da las señales adentrada así bueno en esa situación nos vemos básicamente en cuanto volumen y acción del precio lo vemos bastante bien vamos a ver un poco lo que sería en este caso del indicador del concord cómo se estaría comportando con respecto a esta acción bueno acá tenemos al concord tenemos el concord que nos está marcando en cierta forma que están comprando los grandes fondos en esta zona lo podemos ver vamos a ver un poco más de grande fíjense cómo empezó a comprar siempre que digo yo que los grandes fondos se anticipan a cualquier punto del pivot y bueno este no es la excepción y pueden ver que empezaron a comprar desde antes cuando estaba cayendo digamos que en la zona en esta zona que sería la zona donde empezó a caer y empezar a hacer el pivot y eso esta vela verde digamos que acá las grandes manos empezaron digamos a comprar y digamos que lo marcó en esa zona cuando piense que los pequeños inversores no estaban ni enterados de lo que estaba pasando en el mercado y fíjense que la vela de hoy lo que ha hecho básicamente es marcar una entrada por eso mismo también tenemos un poco de compra de pequeños inversores fíjense cómo han estado comprando en la última hora del día lo más probable si hacemos en este caso un pasaje lo que sería en horas piense que en horas podemos ver que los pequeños inversores empezaron a entrar cuando ya los grandes fondos estaban dentro porque piense que en toda esta zona los grandes fondos se mantenían dentro digamos que empezaron a entrar bastante volumen de compra de pequeños inversores que digamos que siempre son los que se entran casi al final del proceso de acumulación y eso nos da básicamente una buena señal porque digamos que venía con una tendencia bajista y esperamos ese punto de pivot aproximadamente si lo vemos ha hecho un retroceso de fibonacci entre lo que sería en este caso 0,3 de 82 de fibonacci y rebotando tocando la media de 60 digamos que esta vela roja había roto el canal en cierta manera había roto el canal pero luego se empezó a volver a ir de nuevo al canal digamos que eso es una buena señal de que la tendencia está respondiendo bastante bien a lo que sería en este caso los pisos y los techos quizás esta la podemos extender un poquito más hasta esta zona y esta la podemos extender un poco más y podemos ver en este caso que si bien rompió volvió a bajar y digamos que eso es una buena señal de que tenemos una tendencia fuerte en la cual le cuesta en este caso bajar por debajo de lo que sería este caso el piso del canal y medias móviles la ha respetado bastante bien ha tocado la de 60 ha vuelto a rebotar rompió la de 21 así que estamos bastante bien una señal bastante interesante no solamente del RSI sino también del Concord porque digamos que de a poco está empezando a ganar volumen esta empresa y de a poco está también en lo que sería acción al precio está ganando mucho terreno y aunque en este caso ha tenido su retroceso ha respondido bastante bien a los pisos y eso es algo que suena algo bastante bueno e interesante para una empresa que ha estado digamos con un proceso bajista un poco extendido así que bueno en ese sentido tenemos una empresa que venía de un proceso bajista y que nosotros estamos esperando digamos alguna señal por lo menos decir de una confirmación en este caso podemos ver también entre otros análisis que estamos haciendo podemos ver esta ruta que es interesante esta la vimos antes de lo que podría llegar a pasar que estaba haciendo digamos este patrón básicamente de máximos fíjense que había hecho en este caso máximos descendente en esta zona acá y en esta zona acá para luego en este caso hacer dos mínimos en este caso un doble piso en esta zona y en esta zona en este caso siempre nos dio la imagen de un banderín como lo habíamos planteado y después de haber roto ese banderín después de hecho el doble piso nosotros esperábamos en cierta forma también esta zona acá que todavía la seguimos esperando que es la zona de los 724 aproximadamente para en este caso determinar que la tendencia ya es alcista porque digamos que tendría que superar en realidad lo superó en esta zona acá que sería fíjense que teníamos este máximo que este sería su último máximo se puede decir descendente luego tuvo este de acá que si fue un máximo descendente en esta zona acá pero luego empezó a tener máximos ascendente en esta zona acá y en esta zona acá entonces digamos que en cierta manera estamos recuperando esa tendencia alcista que habíamos perdido en esta zona acá cuando estamos haciendo está mínimos o en este caso máximos descendente y luego el patrón del doble piso nos vino bastante bien para hacer alguna que otra entrada algunos habrán hecho esta entrada acá que aproximadamente le ha dado un 31% y digamos que estas son tanto esta de acá amarilla como esta de acá son zonas de se puede decir en un momento se plantearon como zona de distribución vamos a marcarla con un punto para que quede bien señalizada en este sentido tenemos esta zona acá que sería esta zona acá que se ve bastante bien que fueron las zonas de distribución según la teoría de don de don tenemos zona de distribución acá y zona de distribución acá para luego en este caso retroceder y empezar a hacer una formación en este caso de acumulación se dieron bastante bien estos patrones según las teorías que hemos que en este caso siempre mencionó en el canal y que son teorías básicamente del análisis técnico que nos da a entender que son procesos o ciclos que da en este caso cada una de las acciones fíjense que acá tenemos procesos de distribución en esta zona acá digamos que están de la señalado pero digamos que esto lo vamos a poner acá son estos tres puntos son zona de distribución y digamos que la zona de acumulación las podemos ver en esta zona de acá en esta zona de acá fue una zona de acumulación zona de acumulación también la vemos un poquito por acá digamos que estas son zonas acumulación y después tenemos tendencia 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 eso para verlo en corto plazo luego si lo vemos un poco más a largo plazo también hemos finalizado en cierta manera ese proceso se podría decir de de acumulación hace rato porque la vemos el proceso acumulación de mediano plazo más bien dicho de mediano que el de largo plazo lo tenemos en esta zona acá vamos a verlo vamos a plantear acá fíjense que nosotros tuvimos esta zona que sería toda esta zona se podría decir una zona de acumulación que hasta el momento no lo hemos finalizado en lo que sería a largo plazo pero que si llega a romper esta zona acá que sería una zona bastante interesante también ya terminaría ese proceso de acumulación no y empezaría el proceso de tendencia por eso mismo yo planteé que esto era una onda correctiva a veces pero digamos que como está dentro de un triángulo más que una onda correctiva a veces una onda de triangulación a veces de no lo voy a poner acá porque digamos que ya es mucho el tiempo que le dediqué al análisis del vídeo así que bueno para el próximo lo más probable que lo muestre cómo fue cómo funcionaría ese triángulo esa triangulación de elliot así que bueno espero que le haya gustado el vídeo si es así dejen un me gusta suscríbanse para estar atentos más vídeos comenten si quieren agregar algo más al análisis técnico acuérdense que tengo instagram tengo grupo de en este caso también tengo patron que se pueden suscribir tengo de 5 de 3 dólares la suscripción y en este caso por el momento igual estoy subiendo algunos informes de forma pública pero bueno están ahí si quieren suscribirse subo noticias algunos de mis proyectos también lo estoy subiendo ahí bueno espero que les haya gustado el vídeo les mando un saludo a todos abrazos y